¿A quiénes recuerdan ustedes, así rápidamente? Por recuerdo de lo que te enseñan desde chiquito, más que nada, sin duda que el negro jefe que le llamamos nosotros, Julio Varela, de Maracanazo, el 5, aquel glorioso que puso la pelota abajo del brazo. Toda esa historia te la hacen de chiquito, te la cuentan, y eso te queda, porque en sí, en Uruguay no se es tanto idolatrar a los jugadores, o cuesta más, no sé si por un tema de idiosincrasia, que están en tela de juicio hasta los mejores jugadores de Uruguay del momento, por lo menos, de lo que vivimos desde que uno es consciente. Digo, Francescoli le costó ser ídolo en Uruguay increíblemente. Claro, acá hay jugadores en equipos que son intocables para toda la vida. Pero es que para mí Francescoli es incuestionable, por decirte una cosa, Bengochea, hoy en día Forlán, Suárez, son incuestionables. Claro que por ahí Suárez es muy joven, Cavani es muy joven, que la gente como que le pone límite, de acá para arriba sos ídolo, de acá para abajo todavía no te cuesta, sos una promesa o sos un proyecto de ídolo. ¿Y no creen que tiene que ver con algo de este momento, de este tiempo, o en Uruguay ha sido siempre? Pregunto porque hay gente aquí que, ya no tanto, pero hasta hace un poquito discutían a Messi incluso. Sí, es el caso que te iba a poner, acá también se discute mucho, ahora no tanto, pero hace un tiempito atrás se discutía a Messi que es el mejor del mundo y se discutía, así que en Uruguay también, un grande Bengochea, Francescoli y todo eso, que han sido un monstruo, se discutió, Recoa, que también... El tema acá es que cuando Messi levante la Copa del Mundo no sé qué van a hacer. Ahí ya no hay más, no hay más nada para decir. Pero les pregunto a ustedes que son futbolistas de élite y que saben el esfuerzo que tienen que hacer para esto, saben que, bueno, hoy están dedicándonos tiempo a nosotros, pero el descanso, la alimentación, todo es realmente muy importante para la vida del futbolista, para la profesión, porque es un juego, es un deporte, despierta pasiones, pero además para ustedes es un medio de vida. Y yo siempre recalco que estos jugadores, por nada teniendo en cuenta el dinero que cobran en sus clubes, se toman cualquier vuelo a cualquier hora y vienen y se exponen a las críticas. Digo, del lado de ustedes, de los futbolistas, esto es algo que nosotros no siempre valoramos a la hora de ponerte una camiseta de una selección, por ejemplo. Que lo hacen realmente por sentirla. Por supuesto que te da chapa, que te da prestigio, pero hay algunos que ya no les hace falta, me parece. No sé cómo lo ven. Bueno, justamente el tema de las posiciones va a estar siempre. La gente no mide o no para a pensar, a informarse de que si estuvo resfriado en la semana, si tuvo un problema familiar. Entonces uno tiene que aprender a convivir con esas cosas, es la realidad. Yo creo que ellos, más que nadie, que no le entra la crítica, más allá de que cuando es más generalizado por ahí te llega un poco más. Pero, digo, depende de cada uno cómo se toma la crítica. Hay gente que le entra, hay gente que no. Para mí son simples comentarios, por decirte mi caso. ¿A algunos les afecta más? Para mí el tema es que justamente cuando uno es honesto y no se preocupa tanto por la reputación, que justamente la reputación es lo que piensan los demás de uno, uno no se puede hacer cargo de lo que piensan los demás de uno, sino hacer para que la gente te conozca de repente, gente que no te conoce y habla sin conocerte. Bueno, son comentarios de ellos, problema de ellos. Esa es mi manera de verlo. Cristian, hablabas que, nos contabas que sos de ir mucho al estadio, a ver al equipo. Les pregunto, a los dos por supuesto, de qué partido se acuerdan, hayan estado o no en la cancha, frente a Argentina. ¿Cuál a ustedes se les viene a decir, me acuerdo, que les ganamos o les empatamos o estuvimos cerca? Bueno, el último con Argentina y con Maradona, que fui del estadio, que nos hace gol el 5. Volati, el de eliminatorias. El día que Maradona empezó a hablar cosas en la conferencia. Sí, bueno, nosotros si ganábamos entrábamos. Sí, posiblemente Argentina iba a arrepechar, no recuerdo. Sí, y bueno, perdimos ese, me acuerdo que nos fuimos bastante calientes del estadio. Y bueno, más cerca está el de la Copa América, por supuesto. Sí, claro. Digo, porque son los que vienen a la mente más rápido, más que nada, no por un tema de... Porque, digo, ese día sufrimos mucho también. Ese día se dio porque se tenía que dar la cosa como se dio. Claro. Mulera en una gran noche. Todo el equipo. Sí, impresionante, con un jugador menos por ahí. Pelota parada. Sí, me acuerdo que aparte Messi había jugado un partido bárbaro. También golpeaba mucho y bueno, había que frenarlo de buena forma. Uf, ayer vi un informe, lo que le esperaron ese día, se turnaban para pegarlo. Si tuvieran que elegir una selección uruguaya para integrarla en la historia, ¿cuál o a cuál les hubiese gustado formar parte? ¿De cuál de ellas? Esta generación es muy buena, muy buena. Bueno, yo creo que... Te vuelvo a reiterar este tema. Por ahí es lo que viene a la mente más rápido porque es lo más cercano que tenemos. Y es bueno el momento de Uruguay, o ha sido bueno este último tiempo. Pero hubo grandes selecciones, yo qué sé. Lo del maracanazo, yo creo que haber estado en ese momento hubiese sido único. Bueno, por todo lo que se vive hasta hoy en día. Creo que queda un solo jugador vivo y se lo cuida con oro, ¿entendés? Es una cosa impresionante. Pero esa selección marcó una época, después hubo un par de selecciones más también que marcaron épocas en Uruguay. Pero la actual, la que vemos nosotros, es una generación que a mí... A mí me tocó estar al principio de las eliminatorias a Sudáfrica en esa selección, en esta que está ahora. Y es un grupo muy lindo aparte, que es lo que logró Tabárez también, ordenar como lo está logrando Sabela acá en Argentina. Ordenar la selección, generar cosas buenas desde adentro para afuera. Entonces, esas cosas son las que a uno le da ganas de estar ahí, creo yo. ¿Cristian? Sí, sin duda esta selección ha logrado muchas cosas. Sería algo hermoso poder estar en esta selección. Aparte, de afuera se ve que, Coco lo dice, que estuvo adentro, pero de afuera se ve que hay un hermoso grupo, ¿no? Entonces eso es otro tema también, que hace años atrás por ahí había muchas estrellas. Capaz que hasta más que ahora, pero se ve que el grupo no era bueno y no conseguían nada. ¿Cuántas veces se enfrentaron en el fútbol uruguayo? ¿Muchas? ¿Cuántas? ¿Cuántas, sí? Él dice que nos ganaron más de las categorías. ¿Cómo era la cosa? Porque, Coco, ustedes fueron campeones, bicampeones, y bueno, a Fenix siempre le costaba, siempre subió y bajó un par de veces, pero finalmente se estableció. ¿Cómo era la realidad? O sea, ¿quién ganó más? No, no sé. No está la estrategia. En data no está. No está. Pero... No lo busquemos mejor. No sé. Sí, partidos complicados, siempre. Para Danubio, en su mejor momento, Fenix siempre fue uno de los equipos que más complicó. Y, bueno, vos, Cristian, eras muy joven, por allí en ese momento. ¿Vos ya lo ubicabas, Coco, a Cristian, a aquel lateral izquierdo, rasca, marca bien? No, más de la época de ahora, sí. Que yo incluso me tocó estar afuera, estaba en Chile, y ya me daba cuenta, digamos, porque incluso los enfrentamos en la sudamericana. Al principio de la sudamericana que ganó la U, en la primer fase, y la más complicada de todas fue con Fenix, que le ganamos, que fue en Santiago 1 a 0, y empatamos 0 a 0, 1 a 1 en Uruguay, muy complicado. 0 a 0, sí. Muy complicado. Fue de lo más... Y en esa época ya se hablaba de Fenix, porque Fenix era un equipo muy duro para todos los equipos. Los equipos grandes no querían jugar con Fenix. Los que juegan bien no querían jugar con Fenix, porque era un equipo muy duro. El Nacional estuvo como dos años, dos años y pico sin ganar. Sí, 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 metían mucho, y este era uno de los que más metía ahí. Sí, sí, nada, de la escuela vieja del pueblo uruguayo, sí. Antes te quiero... Dos preguntas para Cristian. Primero, vos lo vayas a Coco Conde allá, ella era una que era importante, ¿no? Sí, nada, nada. O siempre, ya de muy joven, me parece. Sí, de chico, ya. Coco fue siempre muy reconocido por sus actuaciones. Y bueno... ¿Y cómo era? ¿Era decirte algo? Era uno muy sobrio. Antes era más calentón que ahora. Ahora está mucho más tranquilo. Está más tranquilo en todos los aspectos. Sí. Cuando llegaste vos, Cristian, cuando se hablaba de la incorporación tuya, fue una de las primeras en Atlético, nosotros empezamos a buscar datos, porque bueno, no conocemos mucho el fútbol uruguayo, sinceramente no conocemos mucho, y bueno, obviamente teníamos algunos datos estadísticos, los partidos y alguna característica también. Pero enseguida Martín descubrió un tuit, una publicación en Twitter, se me fue el nombre, un técnico que tuviste, Rosario. Rosario Martínez. Rosario Martínez, que hablaba del mejor lateral izquierdo del fútbol uruguayo. No sé si lo viste, si te enteraste. Sí, sí, sí. Creo que me lo contaron. Ah, te hicimos una nota. Vos desde Uruguay te hicimos una nota aquí en vivo y te lo dijimos. Sí, ese fue uno de los técnicos que más me dio para adelante. Fue muy gracioso porque cuando él viene a Fénix, no me quería, no me quiso. El equipo andaba muy mal. En un campeonato había hecho seis puntos. Yo venía jugando casi todos los partidos y cuando llega él, él me saca. Armó casi todo el mismo equipo y me sacó a mi sol. Tuve una charla con él, no le gustó. Bueno, y bueno, ahí empecé a remarla, como se dice, ¿no? Pasaron dos o tres partidos. El equipo anduvo muy bien, pero bueno, por situaciones de lesiones o expulsiones, empecé a entrar, jugué bien. Y bueno, de ahí empezó que al técnico le gustó muchísimo. Te convenciste. Sí, sí, sí. Y hasta llegó a decir una vez en un vestuario que me puso muy contento, que era en una charla. Dice, en este equipo son Machín y Diez Máez. Y bueno, está ahí después cuando tengo muy buena relación, hasta el día de hoy nos escribimos. La verdad que ese técnico fue muy importante para mí, para mi carrera. Sí, sin dudas. Esteban Conde y Cristian Machín están con nosotros. Llevamos cerrando la charla. Les sacamos un rato largo y les agradecemos muchísimo por que hayan venido. Bueno, y a los que vinimos, ¿cómo lo ven para mañana? Porque acá hay una rivalidad de por medio y nosotros somos locales. Sí, sí, sí. Mirá, yo ayer comentábamos justamente. Ojalá, mirá, el momento que Uruguay mejor se ve es cuando lo subestiman. Sí. Pero yo no creo que esta selección de Argentina lo vaya a subestimar por resultados anteriores, bastante cercanos, y porque no es la característica de esta selección de Argentina. Que desde la cabeza que es Abela se ve una humildad muy buena y que le hace bien a la selección. Entonces, yo creo que la chance que tenemos es que en algún momento nos subestimen. Eso es, como te digo, sacándome el corazón, porque si te hablo con el corazón voy a querer que gane siempre Uruguay. Pero objetivamente es muy difícil que Uruguay se lleve más que por ahí algún puntito. Y por allí, Cristian, te pregunto vos que sos defensor. Me parece que, no flojo, sino el sector en formación del equipo argentino es la defensa. La defensa joven, evidentemente. Sabela quiere, como decís, ordenarla y darle rodaje a un dibujo, una combinación. ¿No crees que hay una chance allí los delanteros que tiene Uruguay de aprovecharlo? Sí, eso lo que justo hablábamos ayer. Teníamos que estar ni un error en defensa nuestra, cosa que va a ser difícil porque los delanteros de Argentina son muy buenos. Y bueno, en delantera, que también tenemos lo nuestro, que son muy buenos. Y aprovechar que por ahí capaz que las defensas no se conocen tanto, no tienen tantos partidos en la selección. Bueno, aprovechar eso y tiene que ser un partido perfecto Uruguayo para poder sacar un resultado. ¿Hay apuestas en el plantel? Hasta el momento no nos han dicho nada. Pero si depende del resultado va a haber cargadas. Eso es seguro. Ah, sí, eso sí. Eso es seguro. Sí, sí. Al Tito Soretto. Tito es el que más pelea. No pudo venir hoy. Estaba en el mercado también, no pudo venir. Sí, no pudo venir. Además eso, mandó salud y pido disculpas por no poder estar. No, ya vamos a... Va a haber otra oportunidad seguramente. Sí, seguro. Con ustedes también. El lunes. El lunes, sí. No, depende del resultado. Depende del resultado. Bueno, somos parte de la apuesta. Como sea, hay que jugar algo. Chicos, muchas gracias por venir. Ha sido un gran gusto para nosotros. Desde ya que pueden contar para lo que sea. Tienen mucha gente alrededor, pero obviamente nosotros también, sabiendo que vienen de otro lado. Y tenemos regalos, Martín. Sí, exactamente acá, bueno, la producción de la radio les obsequia un presente para agradecerles de alguna manera su presencia aquí en el estudio. Bueno, muchísimas gracias. Y también tenemos llaveritos, lapiceras, el merchandising de la radio. Chicos, han sido muy amables. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, a la SOR. Gracias a ustedes. Gracias a toda la gente también que nos ha tratado tan bien acá. Y por supuesto que ustedes, que son muy amables con nosotros, con los extranjeros, y eso se valora mucho también. Esteban Conde y Cristian Machín estuvieron en Entretiempo.